Cuando ustedes toman esta decisión del uso de tapabocas, era la primera localidad y llamó la atención, incluso, bueno, en ese momento la Organización Mundial de la Salud no lo recomendaba. Sin embargo, fueron adelantados y ha resultado exitosa esta decisión o este decreto. Sí, totalmente, es verdad. Sabíamos que hemos avanzado con un decreto, pero el DNU presidencial en ningún momento tenía la negativa en cuanto a tapabocas y que estábamos totalmente facultados a poder avanzar en este aspecto. Por eso, en otras cosas, hemos sido siempre muy respetuosos a lo que es DNU nacional y algún decreto provincial o resolución provincial. Y hoy estamos, como una localidad más de Entre Ríos, con cero casos, trabajando con nuestros retenes, preocupados, sí, por el nexo con Gran Buenos Aires, que es donde está la mayor preocupación de toda la provincia y agradecidos en general que como provincia venimos estando bien posesionados. Ya el sanatorio está trabajando prácticamente el 50% o algo más de su caudal normal de consultas y de actividad en cirugías y otras cuestiones del sanatorio. Todas las consultas aceptadas por parte del sanatorio y que con ese comprobante tienen acceso a nuestros retenes, o sea, ese es el pasaporte para ingresar a Libertador, son pacientes de la provincia. El sanatorio no está dando ningún turno de atención médica a personas fuera de la provincia de Entre Ríos, que en otras ocasiones sabemos que de muchas provincias vienen, incluso de Uruguay, siempre han sido pacientes del sanatorio y del resto del país, incluso también de Paraguay, pero en este momento el sanatorio está funcionando con domicilio, personas que tengan domicilio dentro de la provincia de Entre Ríos. No me quiero adelantar, ustedes ya tuvieron entrevistas, algo le habrán mencionado, donde estarían avanzando también con testeo en alguna cuestión, y eso es una herramienta básica, importante, indispensable para el desarrollo económico de esta nueva modalidad de poder trabajar en paralelo a lo que significa el riesgo de COVID.